Hablas de esto, y hay 10 más iguales. Como si fuera el hall de un gran hotel. Hiciste un buen trabajo. ¡Guau! ¡Muñeca! No hago uno de este día. Quiero encantarlo. Sí, pero parece que queríamos tarde. Sosten esto. ¿Qué estoy haciendo? Un hall puede convencer a cualquiera. Es buena usando su encanto. Tú no sabes de eso. ¿Quién, yo? Venga, le hagamos un muñeco. ¿Lo ves? Gracias. Gracias. Es muy amable. ¿Qué es bueno en esto para ser de California? Eso espero. Tomé clases de escultura para una película que hice. Profeo y me vendió frutos. Todo es fácil para ti, ¿no es así? Sí. ¿Eso te parece? He tenido que trabajar duro por las cosas que me importan. Como mi carrera. Empecé haciendo comerciales, luego fui en extra y luego papeles grandes. Después, claro, te conocí. ¿Ya casi terminan? El tío también me escribió. Del aire está en casa. No se irá hasta que comemos chocolate conmigo. Santo adiós, hay que ir. Y aquí está. Una media navideña va a quedar. Me encanta. Sara, ¿cómo va todo? ¿Están listos para un desfile de mañana? Aunque no lo creas, nuestro mariscal reunió a muchos voluntarios. Es mi trabajo. Están en las noticias. Nicole habló con su productor y trabajó en el servicio. Cody, es genial. Sí, no es un desfile de mañana. 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 Ah, estupendo, Cody. Gracias. ¿Te acuerdas? Sara, volverás a mirar yo pronto? Sí, una docena de hoteles que necesitan decoración para año nuevo. Sí. No es un desfile de mañana. Y la gente que te acuerda a los ángeles para un hotel. Así es. Y lo haremos mejor por haber venido. Gracias. Muy bien. Bien, ya que nos separamos, propongo un brindis. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Es asombroso. Le devolviste el desfile David al pueblo. Lo sé. Desearía que encendiéramos el árbol, pero... Al menos habrá un desfile. ¿Decidiste que te pondrás mañana? Ah, eso estaba pensando. ¿Estás bien? Debo atender a dar un momento. Hola. Peter, ¿cómo estás? Con frío. Estoy en Nueva York. ¿Qué sucede? Claro. Tu aventura en el campo llegó a su fin. Descubre lo que quiero. Para promocionar el dinero. Bien. Después de la vida. No, no, no. No puede ser. Tengo que estar ahí mañana. El equipo para una fiesta enorme. Es por publicidad. Toda la prensa debe estar ahí. Deben verte junto con Nicole tomados de las manos. Así que andando, vaquerón. Claro. Mi carro cobrada. Na dónde�udo la llevó. Perdido. Es por encima de tu apellido de... Perdido. Me moTRé,STE triunfasis son AIDS. En la cruz de la cor, decía 35 tardES, Tío Roy, ¿qué haces aquí? No, yo solo salía a estirar. Yo pensaba en lo tonta que he sido. Graham regresará a Los Ángeles. Bueno, no le guardes rencor. Todo es un buen supermercado. Ojalá fuera así de indulgente. Bueno, a veces no se trata de perdonar, sino de aceptar a otros como son. Pero sí, fue mi mejor no de bien. Es muy bien. Pronto te acuerdas algo como te pasó. ¿Recuerdas ese otro que tu tía crió? Nació tres semanas antes y no podía caminar. Sí. Pero tú no te dijo que moriría. Pero ¿qué te pasó? Cada un minuto del día que les hace. Lo inocente. Un alfugo caliente. Se quedó en el granero por tres semanas. Ahora se puede producir un caballo, carne y puerto. Pero tu tía ya no está. No. Pero eso se queda. No. Sí. No. No. Sí. Bueno, ojalá que el vestido de Navidad me alegre a muchas personas. Creo que ya lo he dicho. Ah, disculpa. Debe ser mi jefe. Nunca duerme. Buenas noches. Buenas noches. Señor Jacobs, feliz Navidad. Buenas noches.